Más información www.mesmerism.info 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 la piscina los entrenamientos y que es muy bonito saber dónde ganaste tu medalla en tu casa con toda la hinchada y volver de nuevo en los entrenamientos a la piscina es algo que estábamos esperando desde mucho tiempo y volver a los entrenamientos de nuevo al agua y el legado ha mantenido esta piscina estamos muy agradecidos también por mantener la piscina está en óptimas condiciones actualmente como como estaba para los juegos de lima 2019 muy feliz volver a entrenar de nuevo en el agua después de mucho tiempo desde marzo que no entro al agua no entraba a la piscina siempre hemos guardado este la cuarentena siempre hemos estado en mi casa y volver de nuevo a la piscina es sentir el agua es algo emocionante y feliz no importa los valores serían la perseverancia la perseverancia ese sería el valor y también la resiliencia salir de todos los obstáculos para lograr sus objetivos pero yo he tenido que vencer varios obstáculos y ahora ya estoy libre de obstáculos y me mandaron al Open Loterías Caixa en Brasil en donde yo hago la marca y clasifico a Lima 2019 y en Lima 2019 es donde obtengo la medalla y clasifico a Tokio 2020 y en Londres 2019 en el mundial de paranatación ahí es donde yo ratifico nuevamente la marca para Tokio vamos a estar mejor preparados para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 yo ahorita me estoy mentalizando yo el mensaje que les daría sería que me vean como un ejemplo de vida si yo puedo porque ustedes no y que nunca se rindan con perseverancia fuerza lograrán todos sus objetivos sus metas y sus sueños gracias